Bien, me presento, si Jesús para el viaje verán manipulaciones, porque el enemigo va a intentar de todo para evitar el viaje, ¿de acuerdo? Y habrá manipulaciones de vídeos míos y de escritos. Se darán manipulaciones para el día 25 de septiembre. Pero bien, incluido con las manipulaciones y todo, el día 25 de septiembre a las 11 en Valdecotos. De acuerdo, creo que me estoy expresando claramente, 25 de septiembre a las 11 en Valdecotos. Por cierto, a María, a mi madre, la llevo a todos lados donde estoy yo y me puedo comunicar con ella. Aquí tienen a mi madre, que es lo que más quiero en la vida entera, ¿de acuerdo? A María y a José, a mi hermano pura sangre, a mi mujer y a mi hijo. De este colgante, quiera o no el enemigo, me da lo mismo, le va a llegar a mi mujer. De una forma, o por las buenas o por las malas. Por las buenas, con ustedes en Valdecotos, el 25 de septiembre a las 11 de la noche. Por las malas, no lo quiero comentar. 25 de septiembre a 11 de la noche en Valdecotos. Ya saben, si está cerrado el parking de Valdecotos, quedaríamos en la barranca, ¿de acuerdo? Eso, si el enemigo es un cobarde y lo cierra el parking de Valdecotos, quedábamos en el parking de la barranca a las 11 y media. Pero nuestro sitio de partida es Valdecotos. De acuerdo. En Valdecotos a las 11 de la noche, el 25 de septiembre. Todo puede ser muy manipulado en internet, pero esta vez sí que nos vamos, ¿de acuerdo? Es la definitiva. Esta vez sí que nos vamos. Repito, nos vamos. 25 de septiembre a las 11 de la noche en Valdecotos. Por cierto, Gigantona me ha hastiado más de una vez, y mi padre, porque en algunos momentos en el pasado he tenido cara, me lo han dicho, me han castigado, pero para mí, los castigos que he tenido han sido todos muy merecidos, ¿de acuerdo? Si me castigan no es por su placer, es para ayudarme a mí a cambiar. Los dos más grandes. Por cierto, a mi mujer la quiero mucho, y ya es hora de que la llegue el colgante el día 25 de septiembre. Vuelvo a decir, vean, oigan, o lean lo que lean, incluso vídeos míos, anulándolo es falso. Tienen que estar el 25 de septiembre a las 11 de la noche en Valdecotos. 25 de septiembre, 11 de la noche en Valdecotos. Espero haber cogido elegidas y elegidos de todos los puntos cardinales de la Tierra. ¿Cuántos y cuántas pueden ser? Pueden ser bastantes, porque se va a hacer macro. ¿Qué significa macro a lo grande? Pueden ser muchas y muchos de ustedes, hasta cierto límite, pueden ser muchas y muchos de ustedes. La Tierra nos va a durar esto, un chasquido de dedos. De acuerdo, como bien dije, me tenían que haber nombrado Capitán General el día 24 de septiembre. No es así, porque estamos a 22 de septiembre y no llevo el uniforme, así que nos vamos a cepillar la Tierra. Bien, no va a quedar ni pie con cabeza, ni piedra sobre piedra. De acuerdo, la naturaleza se salva, porque lo que va dentro de la naturaleza es lo más importante y la naturaleza se salva. Sin embargo, el ser humano no se salvará, exceptuando elegidas y elegidos, día 25 de septiembre a las 11 en Valdecotos. Creo que me he expresado clara y correctamente. Ya no tengo mucho más que decir, exceptuando que el día 25 de septiembre a las 11 en Valdecotos. Mi comportamiento está siendo muy bueno respecto a mi mujer y a mi hijo. De hecho, nos quedan calculando tres días para irnos. Estamos a 22 de septiembre, el 25 de septiembre nos vamos. Yo mañana, día 23 de septiembre, ya parto para Madrid. Y exactamente el 25 de septiembre a las 11 de la noche en Valdecotos. No hay vuelta atrás y la familia tiene un compromiso. ¿Cuál es el compromiso? Destruir la tierra entera. De acuerdo, no se me ha nombrado capitán general. Hay algunas y algunos con sus ideas, porque van a morir millones y millones de personas. Salvándose las elegidas y los elegidos el 25 de septiembre a las 11 en Valdecotos. Puede que todo esto vuelva a ser manipulado de nuevo, pero yo el 25 de septiembre a las 11 estoy en Valdecotos. Bien, elegidas y elegidos nos vamos, de acuerdo. Mi alegría es máxima, lo que pasa que el enemigo tratará de todo para evitar el viaje, pero no va a poder en esta ocasión. Porque de evitarlo para ustedes no lo evitaría para mí. Creo que me he expresado claro y correctamente 25 de septiembre a las 11 de la noche en Valdecotos. Muchísimas gracias, elegidas y elegidos con el puño en el corazón. Y decirlas y decirles que nos vamos, de acuerdo. Nos vamos a nuestra primera casa, al origen, al Edén. Muchísimas gracias. Se despide Capitán Jesús, guerrero de Dios, sicario de Dios. Gracias.